Son un grupo de periodistas los cuales han viajado a China, entre ellos Canal TRV, quienes se encuentran conociendo la cultura, asimismo adquiriendo conocimientos. Uno de los lugares conocidos es la muralla china. Nos volvemos a encontrar desde la muralla china en Beijing. La muralla china es tan grande que atraviesa diferentes estados de la República de China, como también podemos observar que algunos de los muros están revestidos con este material blanco, que de hecho esta es una de las partes que está mejor cuidada y está pues restaurada. Hay ciertas partes de la muralla china que no están abiertas al público debido a que su deterioro es inminente. Podemos hacer muchas cosas. Además, el tercer secretario de la Cancillería comenta que el 26 de enero de 2007 se dio a conocer que la muralla china fue elegida como una de las ganadoras en la lista de las nueve siete maravillas del mundo moderno. Bueno, la gran muralla se construyó desde hace cinco mil años y en aquel noces era de dinastía Chi. Sí, al principio sólo tenía siete mil kilómetros y después de tantas dinastías los emperadores seguían construyendo y hasta ahora la longitud completa es ocho mil ochocientos kilómetros. Pero hay muchas partes ya está hundida, que sólo se vea como una base de tierra y no se ve tan completo como ahora. La muralla fue designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Como entre dos países, como China y Salvador, recién conocidos, o sea, recién amigos y podemos hacer muchas cosas. Primero, la amistad, ya tenemos y luego empezamos, estamos empezando el proceso de comercio y luego también tenemos turistas, muchos visitantes, muchos turísticos para Salvador y también bienvenidos a China. Tendremos diferentes reuniones con embajadores, con ministros. Durante el viaje conocerán más lugares, asimismo se reunirán con embajadores y ministros de este país, los cuales les brindarán información y datos curiosos de China. Con imágenes e información de nuestro enviado especial Oscar López desde China. Para Noticias TRV, Cindy Asensio.